Para una ciudad innovadora, creamos la Agencia Digital de Innovación Pública con jóvenes mexicanos brillantes, entusiastas, especialistas en tecnología y datos para ser un referente de ciudad inteligente y digital. En nueve meses, hemos simplificado los trámites de las licencias, actas de nacimiento, tarjetas de circulación, creamos el robot Victoria con el Sistema Único de Atención Ciudadana SWAC y la modernización de Locatel. La Mega Aplicación de Ciudad Alameda Central, que incluye Mi Taxi, un sistema para transporte seguro que compite con las aplicaciones telefónicas comerciales. Bloquea tu celular contra el robo de celulares. Información sobre metrobús, corralón, fotos cívicas, contaminación, semáforo de lluvia y contacto con tu policía más cercano. Estamos aumentando el número de puntos de conectividad más rápida e internet gratuito. De 13.500 que vamos a hacer este año, ya tenemos 8.000 ubicados en los postes de las cámaras de vigilancia. Todos los desarrollos han sido propios, lo que ha ahorrado millones de pesos en la compra de programas y licencias. Cerramos la puerta a la corrupción y la desigualdad y abrimos la puerta de los derechos. Ciudad de México, nuestra casa. Claudia Sheinbaum, primer informe.